Gracias por continuar con nosotros. La prueba del factor reumatoideo se usa a menudo para el diagnóstico de la artritis. Este será el tema de hoy en Información de Interés. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Los factores reumatoideos son proteínas producidas por el sistema inmunitario. Normalmente ataca sustancias que causan enfermedades como virus y bacterias. Los factores reumatoides atacan articulaciones y glándulas sanas u otras células normales por error. El examen de factor reumatoideos es un análisis clínico que se realiza para detectar la enfermedad autoinmune que se llama artritis reumatoide. Y específicamente también se puede detectar la presencia de alguna otra alteración autoinmune como el lupus. No precisamente si a una persona le sale alterado este examen quiere decir que ya tiene artritis, hay que realizar estudios complementarios. La artritis reumatoide es un tipo de trastorno autoinmune que causa dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. Los factores reumatoides también pueden ser signos de otros trastornos autoinmunitarios como artritis juvenil, ciertas infecciones y algunos tipos de cáncer. Este análisis generalmente se lo puede hacer cualquier persona que se lo quiera realizar, pero generalmente es enviado por el médico tratante cuando una persona empieza a presentar sintomatología como deformación en sus articulaciones, dolor, hinchazón. Entonces una de las principales sospechas que de pronto puede tener un especialista es que la persona esté cursando con una enfermedad autoinmune que hay que descartar. El paciente podría necesitar un examen de factor reumatoide si presenta algunos de los siguientes síntomas. Dolor de articulaciones, rigidez en las articulaciones, especialmente por la mañana, hinchazón de articulaciones, cansancio y fiebre baja. Este análisis se realiza en una prueba de sangre, la persona no tiene que estar en ayunas, no requiere ningún tipo de preparación específica. Este análisis se realiza todos los días, el horario de toma de muestras es de 8 a 10 y 30 de la mañana y generalmente el resultado se demora de un día para otro. Si se encuentra factor reumatoide en la sangre, eso podría indicar artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome de exjongren, artritis juvenil o esclerodermia, una infección como mononucleosis o tuberculosis, ciertos tipos de cáncer como leucemia o mieloma múltiple. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!